El Hospital del Niño recibió monitores multiparamétricos para la unidad de cuidados intensivos por parte del gobernador Dr. Santos Quispe Quispe a través del CEDES La Paz como parte del fortalecimiento a la salud. Nosotros como gobernación estamos visitando distintos hospitales, distintos centros de salud porque estamos buscando las necesidades porque venimos de esa área de salud. Hoy estamos en este hospital del niño entregando cinco equipos que servirán para nuestros niños de terapia intensiva. Lo importante es la mejora de la salud de la población y en eso vamos a estar luchando. Yo me siento muy feliz de estar aquí en este hospital. Voy a estar entregando el siguiente año más equipos. Vamos a estar modernizando los hospitales. Solamente agradecer por esas palabras. Como parte del trabajo que venimos desarrollando en la gestión 2021 se han ejecutado un presupuesto de 20 millones de bolivianos para el equipamiento de los diferentes hospitales del complejo de Miraflores. Uno de ellos de los cuales se está realizando el equipamiento precisamente para la unidad de cuidados intensivos pediátricos a través de cinco monitores multiparamétricos es evidentemente el hospital del niño. Como estas actividades se van a venir realizando durante todas las gestiones porque es un mandato relacionado al CEDES La Paz, es un mandato que se lleva adelante por parte de la gobernación y es un trabajo que vamos a cumplir porque es muy importante nuevamente mencionar que los hospitales tengan el equipamiento necesario y además de última tecnología para poder atender a nuestra población. Es un mensaje del CEDES La Paz, gestión Huaynamaicu.